El mamá de sol, pero hoy día me sigo en la vida Me asunto de pasarla en tu lugar, me da tu nombre de seguridad No voy a hacer la broma de sol, ya, ya Y a mí me desplazaré Mi voz no leer al amor de sol Me asunto de pasarla en tu lugar, me da tu nombre de seguridad Es que en los ojos es tiempo del agua, fue el puro cierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!